En su quinta visita en el Estado de México, Dan Augusto López estuvo con pobladores para llevar a cabo asambleas informativas. En Tultitlán, el aspirante a la candidatura presidencial por Morena, defendió los libros de texto gratuitos. Esto al afirmar que en educación el gobierno federal dará pasos adelante por el bien de las niñas y los niños de México. En Tepozotlán, el aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T mencionó la reforma al Poder Judicial para que los ministros no tengan sueldos elevados.